La familia de Andrés García se reunió en Acapulco para leer el testamento del actor Sin duda alguna la herencia de Andrés García constantemente provoca peleas y diferencias entre los posibles acreedores a ella, por lo que desde que murió el mítico actor su dinero no ha dejado de ser tendencia por la cuestión tan grande que era para ¿Quién sería destinado? ¿Le tocaría algo a su exesposa? ¿Sus hijos estarían incluidos en él? ¿Margarita Portilla usó a Andrés García para quedarse con todos sus bienes? Y más y más preguntas alrededor de dicho documento comenzaron a surgir. A su vez, dicha herencia comenzó a generar públicamente una pelea verbal bastante agresiva, no solo entre Leonardo García y Margarita Portillo, sino que también a ella se unió el millonario Roberto Palazuelos, quien desde antes del deceso de Andrés ya hablaba mal de su mujer, a quien describía de ser una arpía, una aprovechada y etc. Comentarios que tras el deceso del dominicano reforzó, señalándola de ser una mala mujer, de una vulgar, de alguien indecente y quería lo posible porque Sandra Vale, madre de Leonardo García, recibieron lo justo del testamento del actor, pues ella como su esposa, y de quien no se divorció oficialmente, tendría que ser acreedora a algún bien, tema de conversación que fue también polémico, ya que en anteriores borradores del testamento se aseguraba que el difunto Istrión habría dejado como heredera a su esposa, sin especificar el nombre de la susodicha, lo que implica que su herencia por ley tendría que ser pasada a Sandra Vale, y no a Margarita Portillo, quien fue quien estuvo con Andrés García hasta su último suspiro, lo que también implicó diversos comentarios de parte de los usuarios quienes no dejaban de señalar que es lo justo, que Margarita solo se aprovechó de la bondad de Andrés para obtener un beneficio, y que no obtener nada a cambio, sería un justo karma para su maldad, no obstante nosotros no conocemos a ciencia cierta que tan mala o buena mujer pueda ser Margarita, pero ahora, según declaraciones de ella, tenemos entendido que a los que nombraremos sus como enemigos, se tuvieron que tragar sus palabras, ya que recientemente se leyó en Acapulco, el testamento de Andrés, quien en el documento aclaró detalladamente que su herencia sería repartida entre ella, su hijo, Rosa María, su hermana de Andrés y su hijo Andrés Junior, y a todos los demás que no fueron mencionados, pues no les tocó ni un centavo, posible la razón por la que al salir de dicha lectura, algunos como Leo salieron con cara de enojados o serios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!